a los primeros rumores que hemos estado que recientemente escuchamos sobre los próximos teléfonos de apple así que aunque todavía ni siquiera hemos visto el iphone 15 ya empezaron a salir los primeros rumores de lo que apple pudiera estar haciendo luego del iphone 15 así que aquellas personas que estaban emocionadas por el iphone 15 hoy tenemos nueva información de lo que apple pudiera estar haciendo en los próximos años después del 2023 así que obviamente aquí en el canal ya hemos hecho varios vídeos del iphone 15 se supone que veamos en toda la línea de los teléfonos de apple la llegada de la isla dinámica pero entonces aquí con este reporte de personas que saben cómo es que cómo es que funciona la industria de tecnología de pantallas pues ahora tenemos más información de lo que pudiéramos estar viendo de parte de apple más allá del iphone 15 más allá del 2023 incluso llegando hasta el 2027 aunque estaremos hablando como en realidad yo no pienso que eso sea algo muy útil a la hora de hablar de rumores pero con respecto a lo que pudiéramos ver en el iphone 16 es decir el iphone del 2024 es que todavía apple estaría ofreciendo diferencias en pantalla entre los modelos pro y los modelos regulares ahora mismo el iphone 14 y iphone 14 pro se distinguen en pantalla porque el modelo más costoso tiene una pantalla lt p o que entonces le permite bajar hasta un hertz así que ese entonces le permite ahorrar un poco más de batería también poder moverse entre un hertz a 120 hertz para que entonces se pueda adaptar a lo que estás viendo en la pantalla aquí tenemos nuestro primer comentario de la noche saludos a digital es fear gracias por estar aquí en esta tarde noche de hoy gracias por acompañarnos déjanos saber qué piensas tú de lo que apple podría estar haciendo o qué te gustaría ver en los próximos teléfonos de apple que es el tema ahora que estamos tocando bueno como estaba mencionando los rumores dicen que para el iphone 16 apple todavía estaría ofreciendo esta diferencia entre los modelos de iphone 16 y iphone 16 pero aunque ya para ese momento quizás pudiera entonces empezar la transición a estar viendo una diferencia en tecnología de pantallas para los teléfonos se supone que apple está trabajando en quizás traer la tecnología de la pantalla del sistema de face id debajo de la pantalla pero al parecer eso entonces quizás estaré llegando para el iphone 17 es decir el iphone del 2025 eso entonces significaría que ya apple o según los rumores verdad para estar bien claro según los rumores apple ya entonces para el iphone 17 si entonces estaría trayendo la tecnología de a de de lt pero la tecnología que mencioné que permite regular cuántas veces se actualiza la pantalla entonces eso finalmente estará llegando a los iphone 17 regulares a los más económicos entre comillas para que entonces quizás puedan ahorrar un poco más de batería pero yo no creo que apple le dé a estos teléfonos económicos la habilidad de poder aumentar la o poder ir a actualizar su pantalla hasta 120 hertz yo creo que quizás lo aumentarían a 90 hertz pero yo creo que esta tecnología de 120 hertz será reservada para los teléfonos más costosos los teléfonos pro de apple este iphone 17 pro de apple y entonces ya para este modelo ya se supone que apple tenga la tecnología bastante lista para poder colocar el sistema de face id detrás de la pantalla no la cámara frontal todavía se supone según este reporte apple no tendría la habilidad de poder colocar la cámara detrás de la pantalla pero si el sensor de face id que no utiliza una cámara como tal sino un sistema con una cámara infrarroja y un sistema para proyectar puntos en la cara para crear este mapa tridimensional de tu cara para entonces poder permitirte entrar el teléfono así que apple pudiera colocar esta tecnología detrás de la pantalla pero solamente en los modelos pro ya entonces para el 2026 yo sé que ya estamos hablando de mucho mucho tiempo en el futuro pero según este reporte apple estará repitiendo lo que veríamos supuestamente en el 2025 con el iphone 17 y es que entonces pues tendríamos el sistema de face id debajo de la pantalla solamente los modelos pro pero ambos teléfonos tanto el iphone 18 y iphone 18 pro tendrían entonces la tecnología de pantalla lt pero pero entonces ya para el 2027 para el iphone 19 ya entonces ahí los modelos que no son los modelos pro el iphone 19 regular y el iphone 19 plus si es que para esa fecha existe ese teléfono ya entonces esos teléfono ya entonces esos teléfonos pudieran tener la tecnología de face id debajo de la pantalla así que a por se tardaría quizás como dos años en llevar esa tecnología a los modelos regulares pero una vez entonces llegue esa tecnología al iphone 19 regular pues entonces ya para el iphone 19 pro estaremos viendo la tecnología de poder colocar una cámara detrás de la pantalla así que todavía faltan prácticamente cuatro años para que apple pueda tener esa tecnología de colocar todo el sistema tanto face id como la cámara frontal detrás de la pantalla en busca de crear este teléfono que no tenga ningún agujero en la pantalla que sea 100% pantalla quizás ahí cambiaría un poco la idea de la isla dinámica ya veremos cómo entonces estaría pasando eso una vez entonces se haga realidad aquí alcides nos dice a por sólo integra ese tipo de cosas cuando ya está funcionando de una manera optimizada exacto piensa igual que tú a por se tarda un poco entrar esas tecnologías a sus teléfonos más económicos podemos ver el caso más reciente del sistema de la isla dinámica se tardó un año o se tardará porque todavía no se ha hecho realidad según todos los rumores el iphone 15 regular estará llegando con la tecnología de la isla dinámica así que un año en lo que entonces pueden crearla con una manera con mucho más éxito y poder crearla para todos y para muchos equipos pues entonces ahí llegaría para los modelos económicos y lo mismo entonces estará sucediendo con estas demás tecnologías que hemos estado hablando aquí de los rumores de los próximos teléfonos de apple ahora bien en mi opinión aunque todo esto suena súper interesante debemos recordar que estos siguen siendo rumores todavía hablar de rumores de aquí acá prácticamente cinco años es un poco como no sé como para mí no es tan importante yo no perdería mucho el tiempo en rumores de aquí a cinco años sin duda alguna apple se prepara con bastante anticipación al futuro pero las cosas pueden cambiar apple puede cambiar el de planes pueden lanzarse nuevas tecnologías pueden haber mejoras en otros aspectos pero lo que sí queda claro es que todavía la idea de una cámara frontal detrás de la pantalla por lo menos en el 2023 todavía es algo bastante limitado ya veremos este año con el galaxy z fold 5 se supone que ese teléfono al igual que el z fold 4 tenga la pantalla frontal detrás de la pantalla pero por el momento estas pantallas estas cámaras detrás de la pantalla siguen siendo de muy baja calidad pero obviamente con el pasar de los años pudiéramos ver muchas mejoras para que entonces eso sí pueda funcionar yo creo que sin duda alguna a por estar atrayendo la tecnología de facebook debajo de la pantalla ellos ya movieron algunos sensores como el sensor para detectar la proximidad para cuando te pegas el teléfono a la oreja o a la cara ya esa tecnología como podemos ver aquí está detrás de la pantalla pero apple todavía no ha podido colocar el sistema de cámara infrarrojo y el sistema de proyección de puntos detrás de la cámara detrás de la pantalla de la frontal del teléfono así que quizás todavía falta un tiempo en el que para en el que podamos ver esa tecnología obviamente nosotros seguiremos bien pendientes pero como siempre agarren esto con pinzas siguen siendo rumores pero supuestamente vienen de personas bastante la conocidas de cómo es que funciona la industria de pantallas de equipos móviles así que vamos a ver si podemos creerles o no a estas personas bueno déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estos rumores te gustaría ver un iphone con una pantalla que no tenga ningún agujero crees que es eso el futuro crees que estaremos viéndolo quizás en los próximos más o menos dos años crees que será posible o no aquí al cien nos dice sería interesante ver cómo el procesador optimiza esa cámara no tan sólo el procesador también porque tiene que haber obviamente esta mejora de software para arreglar lo que la cámara ve a través de la pantalla pero también como entonces se pudieran crear quizás pantallas más transparentes no sé ya veremos qué tecnología viene apple para mejorar esto y yo creo que un indicio o algo que nos puede decir cómo va esta tecnología o esta industria es ver si entonces este año samsung le da varias mejoras a la cámara frontal de su galaxy z fold 5 para ver si entonces ahí también estaremos viendo mejoras para esta tecnología bueno no 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 Gracias por ver el video.